Ayer soñé en tu mirada aquellos ojos de mujer que me enseñaron a sentir amor Derrete, tan dulce y tierna, en aquella tarde junto al mar sentí tu cuerpo acariciado Que solo estoy sin ti, que solo estoy sin ti Seguramente tú, posiblemente tú, estés pensando en mí como yo Seguramente tú, posiblemente tú, recuerdes el ayer como yo Oh 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 Oh